Hola queridos amigos, yo soy Richie Griseño y les traigo una gran noticia y me alegra mucho de estar aquí en este bar que se llama Burbujas, es por bar con Lilia Sinfuentes. ¿Cómo estás Lilia? Hola muy bien, mucho gusto de saludarlos esta tarde aquí en el bar Burbujas. La cuestión los invité porque ahorita tenemos un proyecto y tenemos un evento a causa que sería el 3 de marzo, sería con Derreventón y Burbujas es por bar, así es. Ahorita tenemos el bote, estamos boteando de los clientes de Burbujas, así es de que pues apóyennos, todo esto va a ser recaudado para el niño, para José Napoleón. Sabemos que este 3 de marzo viene un gran evento donde me imagino que vamos a estar invitados a este gran evento porque viene una cooperación, un evento a beneficio de Napoleón, José Napoleón. Ya que este 3 en diciembre a él fue enestaqueado con el problema de leucemia, cáncer, que todos nos gustamos cuando dicen cáncer. Pero quiero que nos expliques cuál es la dinámica, cuál es la forma que se va a llevar este evento porque vienen grandes invitados para apoyar esta gran causa. Así es, mira, va a estar Derreventón, el grupo es de Alonso Cruz, también está invitado Humberto Aguilera y también está invitada Ani Araujo. Entonces va a ser reta de karaoke, así es de que si se pueden venir a partir de las 9 de la noche, aquí vamos a estar totalmente todos invitados y todos bienvenidos. Bueno, la dinámica va a ser así, van a ser 3 lugares, va a ser una cubeta, la cubeta trae 10 cervezas que el costo es de $2.50, entonces queremos invitar a los ganadores de que si ganan, pues el dinero se les va a dar, se va a donar para el niño, ¿verdad? No se les va a dar la cerveza, sino que se les va a dar el dinero y de ahí pues va a ser recaudado para el niño y se lo vamos a llevar otro día. Óyeme, eso es una gran noticia para nosotros como moncloenses porque cuando hablamos de este tipo de bares es, pues hablamos de todo tipo de cosas, o sea, pero el corazón que ustedes tienen, tu familia y tú, no lo tienen cualquiera. Entonces, estoy muy contento que Burbujas Sport Bar hagan preparar este evento. ¿Crees que más bares se deben de unir a ese tipo de eventos? Así es, ahorita todos somos Monclova, así es de que hay que unirnos todos, Monclova, bares, para apoyar al niño, ¿verdad? Porque pues hoy por él, mañana por nosotros, no sabemos, ¿verdad? Entonces, así es que los invito, están totalmente invitados al Burbujas Sport Bar, sería el 3 de marzo, a nombre de Jesús Valdés, Rolando Valdés y Lilia Cifuentes. Entonces, les agradecemos que nos hayan venido a entrevistar y pues que nos estén apoyando, ¿verdad? Así es de que también estamos boteando, entonces pues con un granito de arena de todos los moncloenses, sabemos que podemos hacer muchas cosas muy grandes. Estamos muy contentos, mi equipo de trabajo hoy Coahuila y Richi Briseño, porque verdaderamente no hay ni cómo agradecer la oportunidad que se dieron y a nosotros como equipo de trabajo de medio de comunicación, la oportunidad de que nos hayan dado esta gran noticia, porque el caso, pues hay mil cuentas que se abrió a través de mi página de Idoico Coahuila y que ustedes estén atento de todo lo que hacemos nosotros como medio de comunicación. Y gracias a eso, este apoyo, esta fórmula para abrir este caso otra vez, esta fórmula, este apoyo, salga a conocer otra vez, porque todos somos Napoleón, todos somos Moncloa y creemos que en estos casos difíciles que nos ha tocado vivir en Moncloa nos debemos apoyar más. Otras palabras para agradecer a la gente y que más gente apoya y que vengan este 3 de marzo especialmente a abrir esta oportunidad. De oportunidad me refiero a que tengan la oportunidad de apoyar, porque creo que este apoyo se les va a multiplicar, este innovativo se les va a multiplicar el tiple, el cuarteple, el quinto, el sexto, mil veces de lo que ellos tienen ustedes. Así es amigos, así es de que pues los esperamos el 3 de marzo, va a estar con nosotros de Reventón, Humberto Aguilera y Ani Arajo. Así es de que toda la gente que venga y pueda apoyar, ya sea ese día, desde ahorita, mañana, pasado, aquí va a estar el bote, yo paso por su mesa y claro, el apoyo. Así es de que, hashtag, todos somos José Napoleón. Ay Dios mío, a ver, no, pues sin fuente, yo creo que yo ando contento, ando feliz, yo creo que ando, yo creo que ya hemos podido ir ahorita de fiesta, contento y feliz porque, y no porque de fiesta de que me alegre, sino fiesta porque realmente los donativos son más y pues, bueno, pues te agradezco de un momento de cuenta a tu familia y a ti y de recibirnos a nosotros como medio de comunicación, a Burbujas por Bar y saludos, y mándale un saludo a la gente y despide a la raza para que vengan y despide los ese 3 de, para que vengan aquí ese 3 de marzo. Claro que sí. A nombre de Jesús Valdés, de Rolabando Valdés, de Lilias y Fuentes, les agradezco este medio de comunicación, que sea que hayan venido a visitarnos, así es de que hay que apoyar y los esperamos el 3 de marzo, aquí en Burbujas es por Bar. Muchas gracias. A partir de las 9 de la noche, aquí los esperamos. Bueno amigos, yo soy Richie Briseño, estamos en Ocoahuila, en las cámaras, Edgar Arellano. ¡Gracias! ¡Gracias!